Bueno, la charla que vimos hoy se trató acerca de ciberseguridad y cómo se instalan procesos de inteligencia artificial en ciberseguridad. Entonces lo que tratamos de ver fueron las dos miradas de ciberseguridad, tanto del atacante como la del defensa. Entonces ver cuáles son las herramientas que está utilizando el atacante con inteligencia artificial y cuáles son las herramientas que está usando la defensa para aumentar así y ver todas las vulnerabilidades que el atacante está tratando de realizar en nuestros sistemas. Bueno, en realidad se están instaurando bastantes sistemas que están tratando de probar esto, tratando de ver hasta dónde la inteligencia artificial vulnera nuestra privacidad. A medida que nosotros vamos insertando y vamos interactuando con la inteligencia artificial, vamos generando contenidos y vamos poniendo información personal dentro de esta inteligencia artificial. Lo que va a pasar con el tiempo va a ser que seguramente nosotros tengamos más modelos de privacidad acerca de cómo vamos interactuando con esa inteligencia artificial y seguramente nazcan otros modelos. De hecho, ahora existen varios modelos como ChatGPT que depende de la suscripción que vos pagues es el distinto nivel de privacidad que tenés en lo que vas hablando. Ok, ahora lo que estamos viendo mucho es el deepfake que tiene que ver o que se combina con fake news. Entonces, lo que estamos viendo son imágenes alteradas que de alguna manera modifican las noticias según lo que esté tratando de buscar esa noticia. También lo que estamos viendo y seguramente veamos más en el futuro tiene que ver con campañas de phishing, ¿no? Campañas de phishing que nosotros le llamamos spear phishing o campañas de phishing directamente apuntadas a cierta persona con sus gustos, sus preferencias. Entonces, obviamente, si conoce nuestros gustos y nuestras preferencias y aparte está redactada por una inteligencia artificial, es como que de alguna manera vamos a hacer más clic en estos phishing, ¿no? Por lo tanto, somos más vulnerables a estos ataques. Ah, bueno. Estamos dando, dentro de Sitex Security, nosotros estamos, tenemos un departamento de ciberseguridad donde ofrecemos estas tecnologías a nuestros clientes con nuestro servicio de SOC, con nuestro servicio de SOC as a service para poder monitorear, digamos, estas amenazas que están hoy en el ciberespacio. Como también así, nosotros tenemos otro tipo de servicios como, digamos, gestión de vulnerabilidades, ¿no? Realizar pentesting o probar la infraestructura, digamos, tecnológica que tienen sus empresas, como también el acompañamiento en cualquier desarrollo que tenga que ver con ciberseguridad de su compañía.